Pase largo a campo contrario, Scarlett Villavicencio, recepta ese balón, atrás le pide Katia Rodríguez, el disparo Katia buscando el disparo, gol, ahí está, hoy 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 por poco se le va el pollo a la portera del equipo de la Alianza, Cirly Párraga, oiga pero que remate que le pegó Katia Rodríguez, ya comienza a avisar el equipo del Fluminense. Positivo para el cuadro atlético Fluminense que sorprende con este remate de media distancia. Muy bien, sí señor, ahí está entonces, listo, este es Erika Navarro, recepta Katia Rodríguez, recibe Benji Villamar, a ver le pega Benji, sacó el disparo y otra vez, la arquerita está flojita señores, el pase otra vez, Lady Pass va a sacar el centro por abajo, Benji Villamar le va a pegar y le va a pegar, Benji, tócale a Katia Rodríguez, saca el disparo, tal pase, no la puede receptar correctamente. Carles Villavicencio, la número 5 del equipo del Fluminense, era García, Jocelyn Tapia, deja pasarle Benji Villamar, está en la primera, está en la primera, es el remate, gol, 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 del Atlético Fluminense, señoras y señores, excelente el minuto 23, pero qué jugada de Benji Villamar, recibe en el área, primero va en el centro, quitó el balón, Benji Villamar, va a sacar el centro, el disparo, al arco, el vertical, el horizontal, le dijo que no, quiso hacer una media chelaca, otra vez para Jocelyn Tapia, el centro, pero ya nadie, otra vez, un globito, buscando a Gamarra, se junta con Gamarra, gira Gamarra, deja la marca, y aquí viene, no le queda Lady Paz, estaba sacando ese disparo, cuidado, le va a pegar Lady, disparo, totalmente desviado. Mayorga, el pase largo, buscando a Dayana Rollo, primero, Magallón, cobre bien, era Dalis Pisa, Narcisa Mayorga, se le escapó, me parece que se le escapó el balón, el árbitro dice que no, Dayana Rollo se va a meter en el área, Dayana, va a sacar el disparo, primero llega Jocelyn Tapia, apagando el incendio, Narcisa Mayorga, sacó un disparo, pero totalmente desviado, se junta el pase para Mayorga, cuidado, en profundidad, corre Mayorga, y cuidado, este puede hacerse meter en el área, engancha Mayorga, la marca Scarlett Villavicencio, la 10 contra 10, saca el centro, Dayana Rollo, buscando ese pase, primero, Benji Villamar, Mayorga le está pidiendo, avanza unos metros, acá por el costado, buscando a Dayana Rollo, habilitarla, Erika Navarro, Erika, cuidado, que hizo Eriquita, Erika ya nos tiene acostumbrados, nos puso los pelos de punta, Jocelyn Tapia, Tapia otra vez, pégale, Katia Rodríguez, el disparo, otra vez deja el rebote, Dayana, nuevamente tiene que botar la pelota al córder, pero el árbitro dice que no, termina, finaliza, culmina y se acaban los primeros 45 minutos, Angie Magallón, no, está en el número 4, esta es Hendrix Úñiga, Lady Pass, sacó el disparo, y otra vez, esta vez se embolsó, Villamar, se va a perfilar Benji Villamar, engancha Benji, no tiene con quién jugar, saca el remate, otra vez la pelota, y esa pelota se fue. Y luego con Hendrix Úñiga, Dayana Magallón, también la jugadora Paz Miño, que ya... ¡Gol! ¡Dale equipo del Fluminense, señoras y señores! La defensa, Villavicencio, Dayana Arroyo le entregó el pase, se equivocaba, Dayana Arroyo es la que recibe, Narcisa Mayorga, marca una, dos, tres, y cuidado, Erika, otra vez, Eriquita. Narcisa Mayorga, el disparo, Narcisa, Erika Navarro, embolse tranquila, señores, el tiro libre va a cobrar Hendrix Úñiga... ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale Fluminense, señoras y señores! Ya ahora sí, Benji Villamar, a ver, falta tu gol, Benji, se mete en el área, Benji, saca el disparo, ¡golazo! ¡No! ¡No! ¡Oiganla, sacó la arquera! Se juntan todos con Lady Paz, vamos a ver, corre, Carlec, dele a Carlec, dele a Scarlec, dele a Scarlec, y ahora sí, se mete en el área, va a sacar el remate, el remate, ¡ay, oy, oy! En el palo, buscando ahí, aquí me dice Don Galo, aquí en la cabina de Dupley, Benji Villamar sacó el disparo, y la portera bien segura, otra vez Tabargas, el pase largo, cuidado, Volca Mayorga, Volca Mayorga, Busca Mayorga, Busca Mayorga, Mayerga, 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 la batalla y Paz, niño, excelente, ¡no! ¡Limpiamente! Para el equipo del Pelileo, del profesor Paul Alarcón, que también le tienen mucha estima, cuidado Eriquita, Erika, Erika, tírese Erika. Milena Gamarra, la número dos, que marcó dos de los tres tantos que tiene ganando el Fluminense. Vamos a ver qué esta puede hacer, el pase, el pase, no era pase o saca disparo, ninguna de las dos. Nuevamente toman el rebote, levantan un globito, y ahí sí ya no la cogió, se equivocó en la salida y aprovechó el equipo del Fluminense. Cuidado, 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 saca el disparo Erika Navarro, y el vertical te dijo que no, en la horizontal, en la horizontal, en la horizontal. Angie Paz, niño, el disparo, la arquera, flojo, me parece que la bola se va a la esquinita. Y ahora sí, Benji, habilitada Melanie Delgado, y va Melanie, ándate al arco Melanie, vamos a ver Melanie, falta señor, y eso, y eso, y eso es para la tarjeta, la número dos. Acá te arruigas, no sé si al arco, disparo, por encima de la horizontal, tiempo perdido. A ver si contra Gobe a Leidy, excelente, Benji Villamar, le toca, le toca, le toca, le toca, y toca a la Benji, y toca a la Benji, y toca a la Benji, y Benji Villamar, y Benji Villamar, cuidado, tiene que pasar por ahí, aparecer la jugadora Ramírez Cabellos de Ángeles y mandarla a la esquinita. Toda la gente está con el equipo del local, el equipo fluminense, recibiendo todo el apoyo. Otra vez para Cate Rodríguez, la va a cuidar, y el partido, y el partido termina, señoras y señores. El árbitro, Carlos Pareja, levanta los brazos, y dictamina que finaliza. Culmina y se acaba el partido aquí, en el estadio Rafael Verayepes. Ganó el equipo del Fluminense y está en la final, en la final del torneo femenino amateur, Serie A.